Se despinta el verde. El Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes va de mal en peor. Con un alto, muy alto riesgo de perder el registro, sometido a un control familiar que se niega a irse, a pesar que desde la Ciudad de México se ha exigido de manera reiterada darle oxígeno fresco a la dirigencia, hoy el Tucán agoniza. Lejos de trabajar por ser un partido de adeveras, a pesar que hoy las causas ecologistas están de moda a nivel mundial, el Partido Verde se ha conformado con pasar de ser un satélite del PRI a convertirse en un mero lacayo de morena. No saben luchar por el poder, únicamente aprendieron a vivir, y muy bien, de los mendrugos que les arrojan desde el poder. No les han bastado los escándalos de un dirigente eternizado y a punto de ir a la cárcel por violencia política de género, ni haber sido descubiertos en la maroma de querer meter minutos válidos cachirures como candidatos, sino que hoy abanderan a uno de los peores personajes políticos de tiempos recientes en Aguascalientes, Arturo Ávila. Sí, el mismo que pertenecía a la secta sexual nexium, y en sus tiempos libres, se dedicaba a sabotear los pozos que surten de agua potable a Aguascalientes. Desde el CEN, les han enviado un delegado capaz con órdenes específicas, pero eso de nada sirve si a nivel local están empecinados en no dejar ir sus migajas, que a estas alturas, además de la Cuesa Met, ya es lo único que tiene.